La tierna publicación de Pico Monaco junto a Pampita en Instagram La tierna publicación de Pico Monaco junto a Pampita en Instagram Luego de haber estado distanciado durante seis meses, durante los cuales ella mantuvo un breve romance con Polito Pérez, la pareja volvió a darse una segunda oportunidad y parece haber entre ellos muchísima alegría y complicidad Al menos así se volvieron a mostrar en sus redes sociales Primero, Caro compartió tres fotos en su cuenta de Instagram donde parecen abrazados dándose un tierno beso en medio de una fiesta Después fue el turno del extenista, quien horas atrás, subió una imagen donde aparece junto a su novia, muy sonrientes y cerquita una del otro Bienvenido 2019, escribió, en el post que rápidamente se llevó miles de me gusta y comentarios de los fans celebrando la segunda oportunidad Lo a Tortolitos pasó el festejo de Año Nuevo en el restaurante que es propiedad de Pico, eso quedó en evidencia al ver las historias de ambos donde dejaron ver toda la onda y alegría que le pusieron a la noche Días atrás la modelo dio su primera declaración al respecto de su romance Estoy contenta. Volvimos hace muy poco Había mucho cariño, nos habíamos separado súper bien y cuando te separas bien siempre quedan las puertas abiertas, dijo desde punta del estén diálogo con Canal 26 Y pidió, hace poquito estamos juntos y ya dijeron que estábamos comprometidos Por favor, no. Y no metan presión. Recién estamos volviendo Por su parte, Mónaco en una charla con Ola. Argentina declaró, nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno Hace seis o siete meses que nos separamos y teníamos contacto telefónico, pero no nos veíamos, así que juntarnos a hablar era algo que nos debíamos La quiero muchísimo a Carolina, aprendí mucho de ella, que es más madura que yo, y me hizo bien reencontrarnos, detalló el deportista Y cerró, pero la cosa es muy paso a paso Yo soy positivo y trato de ser feliz Quiero ser feliz Y partiendo de esa base, voy día a día tratando de construir mi felicidad Ojalá que funcione, que vaya bien Pampita y Pico Mónaco empezaron su nuevo año de la mejor manera, reconciliados Luego de haber estado distanciados durante seis meses, durante los cuales ella mantuvo un breve romance con Polito Pérez La pareja volvió a darse una segunda oportunidad y parece haber entre ellos muchísima alegría y complicidad Al menos así se volvieron a mostrar en sus redes sociales Primero, Caro compartió tres fotos en su cuenta de Instagram donde parecen abrazados dándose un tierno beso en medio de una fiesta Después fue el turno del extenista, quien horas atrás, subió una imagen donde aparece junto a su novia, muy sonrientes y cerquita uno del otro Bienvenido 2019, escribió, en el post que rápidamente se llevó miles de me gusta y comentarios de los fans celebrando la segunda oportunidad Lo a Tortolitos pasó el festejo de año nuevo en el restaurante que es propiedad de Pico Eso quedó en evidencia al ver las historias de ambos donde dejaron ver toda la onda y alegría que le pusieron a la noche Días atrás la modelo dio su primera declaración al respecto de su romance Estoy contenta. Volvimos hace muy poco Había mucho cariño, nos habíamos separado súper bien y cuando te separas bien siempre quedan las puertas abiertas Dijo desde punta del estén diálogo con Canal 26 Y pidió, hace poquito estamos juntos y ya dijeron que estábamos comprometidos Por favor, no. Y no metan presión. Recién estamos volviendo Por su parte, Mónaco en una charla con Hola. Argentina Argentina declaró, nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno Hace seis o siete meses que nos separamos y teníamos contacto telefónico, pero no nos veíamos, así que juntarnos a hablar era algo que nos debíamos La quiero muchísimo a Carolina, aprendí mucho de ella, que es más madura que yo, y me hizo bien reencontrarnos, detalló el deportista Y cerró, pero la cosa es muy paso a paso Yo soy positivo y trato de ser feliz Quiero ser feliz Y partiendo de esa base, voy día a día tratando de construir mi felicidad Ojalá que funcione, que vaya bien Tampita y Pico Mónaco empezaron su nuevo año de la mejor manera, reconciliados Luego de haber estado distanciado durante seis meses, durante los cuales ella mantuvo un breve romance con Polito Pérez La pareja volvió a darse una segunda oportunidad y parece haber entre ellos muchísima alegría y complicidad Al menos así se volvieron a mostrar en sus redes sociales Primero, Caro compartió tres fotos en su cuenta de Instagram donde parecen abrazados dándose un tierno beso en medio de una fiesta Después fue el turno del extenista, quien horas atrás, subió una imagen donde aparece junto a su novia, muy sonrientes y cerquita uno del otro Bienvenido 2019, escribió En el post que rápidamente se llevó miles de me gusta y comentarios de los fans celebrando la segunda oportunidad Lo a Tortolitos pasó el festejo de año nuevo en el restaurante que es propiedad de Pico Eso quedó en evidencia al ver las historias de ambos donde dejaron ver toda la onda y alegría que le pusieron a la noche Días atrás la modelo dio su primera declaración al respecto de su romance Estoy contenta. Volvimos hace muy poco Había mucho cariño, nos habíamos separado súper bien y cuando te separas bien siempre quedan las puertas abiertas Dijo desde punta del estén diálogo con Canal 26 Y pidió, hace poquito estamos juntos y ya dijeron que estábamos comprometidos Por favor, no. Y no metan presión. Recién estamos volviendo Por su parte, Mónaco en una charla con Hola. Argentina declaró, nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno Hace seis o siete meses que nos separamos y teníamos contacto telefónico, pero no nos veíamos, así que juntarnos a hablar era algo que nos debíamos La quiero muchísimo a Carolina, aprendí mucho de ella, que es más madura que yo, y me hizo bien reencontrarnos, detalló el deportista Y cerró, pero la cosa es muy paso a paso Yo soy positivo y trato de ser feliz Quiero ser feliz Ojalá que funcione, que vaya bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!